Inmensa tierra de fer, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, siempre con sed de triunfar. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, a veces me encanta asignar. Tenemos la parte de otro, rechazar a otro, diciendo que para mis casas es mierda, es igual que para el otro. Entonces ahora comienzan todos los males que nosotros pasamos en las guerras, en Vietnam, en Corea, en Irak. Entonces ahora estamos todos de condolencias y el gobierno de los Estados Unidos, o sea específicamente la administración de los veteranes, en Estados Unidos no nos quieren reconocer nuestros derechos. Tenemos derechos, pero solo cuando nos muéramos. Cuando nosotros nos muéramos, ya sea en cualquier país del mundo, tenemos derecho a ser llevados a Estados Unidos, enterrados con honores y todo, pero en vida no tenemos ni siquiera derecho a un espíritu. Entonces nos parece que eso es justo y queremos cambiar la legislación para ver cómo se puede mejorar eso. Hoy es el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, o algún día vamos a ser celebrando la caída de este muro. Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo y al punto. Un momento de silencio. Gracias. Yo tengo un hermano y dos hermanas. I have one brother and two sisters. My brother is named Brad. Mi hermano mayor se llama Brad.